Buenas tardes, daros las gracias a todos porque sé que esta semana es una semana muy concurrida de diversos actos de todo tipo, culturales, musicales, lo cual está muy bien y sé que supone tener que elegir a veces, entonces pues daros las gracias por vuestra asistencia a la Diputación por cedernos como siempre sin ningún tipo de problema este estupendo espacio y deciros que hoy estamos ante la segunda conferencia del ciclo que comenzamos en septiembre con Agustín Garzón y que un ciclo de conferencias que planificamos con el objetivo de contribuir de alguna manera desde la asociación iniciativa Andami para la idea a ese necesario debate ciudadano acerca del modelo de ciudad en el que muchos ciudadanos pues queremos participar, queremos ser parte activa y que en muchas ocasiones en los últimos años pues está ocurriendo que ese debate está siendo protagonizado, promovido y alentado por particulares, por gente relacionada de una u otra manera pues con el patrimonio o desde otras profesiones y que un debate que en muchas ocasiones lo deseable sería que las propias administraciones, las distintas administraciones implicadas en ese modelo de ciudad hubiera fomentado y que lejos de no haberlo hecho en muchos de los casos se ha hurtado. Queremos tocar distintos aspectos y el que hoy nos trae aquí pues de la mano de Marcelo, Marcelo Castro para mí es realmente complicado presentarlo porque no soy nada imparcial, yo que soy una absoluta desconocida de todos estos temas pues siento por Marcelo un especial, estima y una profundísima admiración que viene producida por un largo conocimiento, una amistad que dura ya más de 30 años y que surge en nuestra época de, como diría el poeta, de nuestros años jóvenes cuando veníamos a llevarnos la vida por delante pues de compartir inquietudes culturales y algún proyecto que ya forma parte de la historia cultural de esta ciudad y que bueno que me alegra mucho entre público que también estáis gente de la que formabais parte de ya que el proyecto del que fuimos miembro que se llamó Hacienda Bultín. De Marcelo pues ¿qué podría decir? Pues Marcelo Castro tiene la humildad de los grandes. Cuando yo le pregunté, mira dime qué puedo decir de ti en las presentaciones de Jesús, sí como eso no es lo importante, ¿no? Pero realmente son innumerables, incontables las publicaciones a nivel nacional, a nivel internacional, publicaciones individuales, colectivas, que podría aquí enumerar y seguro que me equivocaría porque me dejaría las más importantes, los premios que coleccionan y demás. Pero yo pienso que a pesar de todo eso, de que es merecidísimo todos esos elogios, lo hemos presentado en esta conferencia, yo se lo pregunté, como arqueólogo. Marcelo Castro es arqueólogo, ha sido profesor, investigador y una persona sobre todo comprometida con el patrimonio histórico. Como funcionario público del Cuerpo Superior de Facultativo de la Junta de Andalucía y tiene una trayectoria en la Consejería de Cultura desde los años 90. Ha sido una década larga como profesor universitario y en los cinco últimos años tiene una dedicación exclusiva al único conjunto arqueológico declarado de la provincia de Jaén, que es Cástulo. Y además que a través de los descubrimientos, los hallazgos arqueológicos de Cástulo, pues ha situado el nombre de la provincia de Jaén, por el cual creo que el año pasado también recibieron el premio de esta casa, de Jaén Paraíso Interior. Y bueno, las aportaciones que está haciendo, pues están siendo fundamentales para toda la revisión del patrimonio arqueológico que él trabaja. En definitiva, Marcelo Castro es una persona imprescindible para explicarnos cómo se construye el patrimonio arqueológico, del cual el término municipal de Jaén atesora, muestra importantes yacimientos y que él nos va a explicar a continuación. Como lo enmascamos en los debates acerca de Jaén, Marcelo nos va a hablar de los yacimientos arqueológicos de Jaén, que son muy importantes además y conoce de primerísima mano. Y pues nada más, como yo no me quiero hacer pensar, decir que desde iniciativa es un honor para nosotros que haya aceptado a la primera. Para mí hay que decir que siempre, siempre que hemos recurrido a él, siempre que le hemos planteado algún tipo de colaboración, no lo ha pensado ni un segundo, siempre ha estado a nuestra disposición y a la disposición de poner su conocimiento en ese debate ciudadano que he planteado. Y yo, sin más, pues le doy la palabra a Marcelo y a Arturo, ya te escuchamos. Bien, tengo que agradecer las palabras de presentación de Marina y a mí, a ustedes, que es que nosotros nos queremos desde hace mucho tiempo y no es nada objetivo. Y también le tengo que dar las gracias por su paciencia en este tiempo. Me ha insistido lo suficiente, a pesar de que me describa de otra manera, para hasta conseguir que estuviera aquí esta tarde. De hecho, esta mañana me volví a ponerse en contacto conmigo, por si se me había olvidado. Y cosa que yo le agradezco. También quiero agradecerle su presencia. Me alegra volver a coincidir con colegas que en algunos casos hacía años que no veía. Además, veo también gente ajena a la profesión. No me imaginaba yo que el patrimonio arqueológico de Jaén interesara tanto y me alegra de que así sea. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este coloquio que me toca abrir. Me van a permitir que deje de usar el usted y utilice a partir de ahora el nosotros. Personalmente me siento más cómodo y me parece un tratamiento más adecuado para un coloquio, que es donde están. A la iniciativa, Andamios para la Idea, les debo la oportunidad de estar aquí hoy. Les felicito en especial por el subtítulo, ese Andamios para la Idea, porque suscribo la necesidad de ideas para nuestra ciudad y aplaudo que esas ideas se pongan en público, como vuestro colectivo viene haciendo. Tenemos razones para temer de aquellas otras ideas para la ciudad que se fraguen en privado e incluso en silencio. Me gusta también lo de Andamios, porque es como reconocer que no tenéis una varita mágica para resolver todos los males de nuestra ciudad. La construcción de la solución, porque hay solución, constituye un reto colectivo y nos conviene tener herramientas a Andamios para acometer esta tarea. Quienes nos dedicamos a la arqueología no tenemos muchos acuerdos, la verdad se ha dicho. De hecho, la controversia está servida del punto y hora que nos juntemos más de uno. A partir de ahí entraremos en algún desacuerdo. Pero a pesar de eso hay unas cuantas ideas sobre la arqueología y el patrimonio arqueológico que yo creo que por su generalidad estaríamos dispuestos a suscribir todos. Sin embargo, cuando escucho hablar de arqueología o de patrimonio arqueológico en los medios de comunicación o en la calle, tengo la impresión de que no hablamos de lo mismo. Quiero aclarar el más difundido de estos malentendidos. Que la arqueología busca cosas antiguas. Y esto vale para Jaén o vale para cualquier otro sitio. Como digo, es una idea común que la arqueología busca cosas más o menos antiguas, más o menos raras y más o menos bonitas. Y es verdad que la arqueología se ocupa de las cosas. Pero detrás de las cosas la arqueología está buscando a las personas. Si se fijan en este micrófono o en una cerámica antigua, lo que tienen en común es que son el resultado de un saber hacer. Un saber hacer que se precipitó en el trabajo concreto de una persona. Ya va fuera en un taller artesanal o en una cadena de producción. De manera que detrás de las cosas podemos acceder a las personas. Y por otro lado, todas las cosas que al principio fueron hechas para ser usadas. De manera que también a través de las cosas vemos quiénes las usaron y cómo las usaron. De esa manera se trasciende de las cosas a las personas. De una manera o de otra, la arqueología, como la antropología, como la historia, en general, como todas las humanidades, siempre buscan lo mismo. Al final lo que se trata es de comprender cómo es el mundo en el que nos ha tocado vivir y cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso cuando perdemos patrimonio arqueológico no solo perdemos cosas, sino la posibilidad de llegar a conocer la experiencia única y repetible de alguien que nos precedió en el tiempo. Y la perdemos para siempre, porque tampoco los que vengan después de nosotros podrán recomponer lo que ahora destruimos. Frente a las demás humanidades, el campo específico de la arqueología es lo que podemos llamar la escena del crimen. Da igual que el crimen sea la rutinaria tarea de moler el grano de la que se ocupó alguien hace miles de años o que sea un muerto real, mal enterrado en una cuneta. La arqueología recurre a lo último que nos ha quedado, a las pruebas materiales del crimen. Porque ya hace tiempo que desaparecieron todos los testigos, lo único que nos queda para acceder a esa experiencia en el pasado son las pruebas. Y sabemos, aunque sea por la serie detectiva, que para que las pruebas hablen debemos situarlas en su contexto. No es lo mismo, por poner un ejemplo, encontrar una bala colgada sobre el pecho de alguien que encontrarla alojada en su cabeza. Parece obvio. Por esa razón los poliadores son tan dañinos, porque pueden recuperar la bala, pero ya nunca sabremos si sirvió para matar algo. Visto así, entenderán que la arqueología ha quedado ocupándose casi de cualquier cosa. Y en efecto el patrimonio arqueológico suele estar por todas partes. Tiene la extraña virtud de aparecer siempre en el sitio más inapropiado y en el momento más inoportuno. Un ejemplo de esa amplitud del patrimonio, referida a un sitio que ustedes seguramente conocen, las lagunillas, aquí en Jaén, nos puede ilustrar esta idea de hasta qué punto es amplio el patrimonio arqueológico. Las lagunillas, como se le sigue conociendo como topónimo, donde está ahora mismo la universidad o donde está otra de ellas, el Prica, ahora mismo. Hasta hace relativamente poco que se desecaron, ahí había unas lagunas. Y sabemos que, al menos en la edad del cobre, en el tercer milenio antes de Cristo ya estaban allí esas lagunas. En su momento se desecaron por razones de salubridad. Seguramente hoy hubiéramos tenido una visión distinta de ese contexto medio ambiental y tal vez no se hubiera drenado. Pero fíjense, en el fondo de esas lagunas han ido a parar todas las cosas que se han arrojado desde la orilla, al menos en los últimos cinco mil años, o todas las cosas que ha arrastrado el agua. Y allí están ordenadamente, una encima de otra, siguiendo toda esa larga secuencia de tiempo que nos separa de la prehistoria hasta el momento en el que fueron de secar. Ahí tenemos cosas, pero ahí también tenemos carbones, tenemos pólenes, tenemos montones de restos biológicos que nos permitirían conocer cómo era el ambiente de las lagunas y, por tanto, cómo era el ambiente de nuestra ciudad, cómo ha sido a través del tiempo, de un periodo de tiempo larguísimo. Esos sedimentos pueden llegar a ser patrimonio arqueológico, si así lo consideramos. Ya ven que nos ocupamos de algo más que de mosaicos con colores preciosos. Nuestras leyes resultan que dicen que todo aquello que es susceptible de estudios con metodología arqueológica es patrimonio arqueológico y, por tanto, tenemos en general un abundante patrimonio arqueológico en nuestro entorno. Todo, si lo queremos ver así puede ser la escena de un crimen. El patrimonio arqueológico constituye más la norma que la excepción en el territorio, en todos sitios, no solamente en general. Y, por tanto, lo debemos tratar como un recurso o un aspecto más de ese territorio. Forma parte de nuestro medio ambiente. La legislación vigente y los acuerdos internacionales sostienen, con carácter general, que nuestra obligación con el patrimonio arqueológico es su conservación a largo plazo. Y es sencillo el porqué. Nosotros hemos recibido ese legado de las generaciones que nos precedieron, que conscientes o la mayoría de las veces inconscientemente conservaron ese legado. Y nosotros ahora debemos hacer lo propio, trasladar lo que hemos recibido a quienes nos sucedan. Ya vendrán otros que tengan otras preguntas que responder sobre el patrimonio arqueológico, que tengan otras formas de recuperar la evidencia. Y tenemos que dejarles íntegramente lo que hemos recibido para esas generaciones posteriores. Pero, por otro lado, la legislación vigente también nos sostiene que el patrimonio arqueológico tiene que ser conocido y aprovechado en el presente, que constituye un recurso cultural. Obviamente, no será todo el patrimonio arqueológico, que resulta tan extenso en todos los sentidos, sino una parte de ese todo, de ese patrimonio arqueológico. Es de esta pertencia. Vamos a aterrizar en Caen para ver qué hemos hecho con el patrimonio arqueológico en estos últimos años. Le adelanto que no es una historia…, que es una historia agridulce y que los claros oscuros son muchos. No es fácil un diagnóstico final. Podemos pensar en varias fechas para el inicio de un ciclo, el ciclo que estamos cerrando ahora. Una podría ser 1982, que fue el año en el que se iniciaron en nuestra generación las nuevas etapas de excavación en las plazas de armas de Ponte de Tabla. Otra podría ser 1984, cuando a raíz de la transferencia de las competencias en materia de cultura del Estado a la Junta de Andalucía, empieza a actuar en la provincia una primera Administración, específicamente dedicada a la tutela del patrimonio. O podría ser 1987, que es la fecha del primer documento que la Delegación de Cultura elaboró para diagnosticar el estado del patrimonio arqueológico de la ciudad de Jaén y que contenía ya una propuesta de normativa. En definitiva, podemos tomar una u otra fecha. Vamos a comparar en general la situación que respecto al patrimonio arqueológico había en Jaén en los primeros ochenta, con la que tenemos en este momento. Lo primero que destaca en ese balance es la magnitud de la destrucción. Nunca antes habíamos destruido tanto patrimonio arqueológico en tan poco tiempo. Así dicho, puede resultar duro, difícil de entender, pero es así. Se ha expoliado como nunca y se ha destruido con intención o sin ella al cambiar los usos del suelo. Unas veces las normas no han llegado a tiempo y otras sencillamente se han vulnerado. Pero también ha habido otra forma de destrucción, la propia excavación arqueológica. Sin duda se trata de una destrucción pautada. Podemos hablar de una muerte con acta de defunción documentada. En cualquier caso, ya no está ese patrimonio arqueológico. Hemos tenido una pérdida que no estamos en condiciones de cuantificar con exactitud, pero que sospechamos que es muy importante. Se puede matizar una afirmación tan tajante, pero el fondo resulta incuestionable. Podemos reconocer que no todo lo excavado se ha perdido. Y en efecto es así, afortunadamente. O podemos insertar esa destrucción en su contexto territorial. Se ha producido en sitio, aunque con intensidades distintas. En realidad la destrucción ha venido de la mano de un modo de construir la ciudad y de una obsesión por el crecimiento, que se ha tratado de asegurar a toda costa. En fin, nos podemos contentar pensando que no ha sido para tanto, pero sin duda hoy tenemos menos patrimonio susceptible de ser investigado que hace 30 años. Y esa cruz tiene una cara. Nunca como en este tiempo hemos conocido tan extensamente nuestro patrimonio arqueológico. Quiero recordar que en el año 1981 o 1982, Arturo Ruiz publicó en la revista de Arqueología un artículo sobre el patrimonio arqueológico de la ciudad de Jaén. Se mencionaban Caño Quebrado, Marroquíes, Altos y, por supuesto, Puente Tabla y una serie de sitios conocidos hasta entonces. Hacia 1994, en un reconocimiento superficial del terreno que va desde el Boulevard hasta la Alcaza, y está aquí presente José Luis Serrano, que fue el director de ese trabajo, se llegaron a delimitar 67 sitios arqueológicos. De manera que ese dato os puede dar una idea de la magnitud del patrimonio arqueológico de la ciudad de Jaén. Estoy contando de memoria y recuerdo ahora que al menos cinco tercios doctorales se han defendido en nuestra universidad expresamente dedicada a los sitios arqueológicos de distintas épocas de Jaén y su término. Y entre todo ese más malo que es el patrimonio arqueológico de Jaén, destacan unos cuantos sitios. Bien porque han sido especialmente excavados en los últimos años, o bien porque tienen un especial interés patrimonial por su singularidad, por su integridad o por la razón que sea. Son la parte del todo que en estos momentos estamos en condiciones de exhibir públicamente. En conjunto, podemos decir que Jaén tiene un patrimonio arqueológico denso. Y no es por casualidad, llevamos 5.000 años viviendo en el mismo lugar y no estamos quietos en ningún momento, así que no paramos de dejar huellas por todas partes. Y además, como decía, entre esa multitud, unos pocos son especialmente singulares. Son ese tipo de sitios arqueológicos que solo se encuentran en tren. También ha habido otras consecuencias derivadas de estas dos tendencias principales. Hemos destruido patrimonio arqueológico de Jaén para llegar a conocerlo mejor. Aunque no siempre conocer y destruir han ido de la mano. En sentido contrario, también hay que dejar claro que en muchas ocasiones hemos conservado. Y para alimentar ese conocimiento se ha realizado investigación arqueológica, que ha sido posible porque nunca, como en este tiempo, tantos recursos públicos y privados se destinaron a investigar el patrimonio arqueológico de Jaén. Como consecuencia, también debemos apuntar que nunca, como en este tiempo, tanta gente ha consolidado un ejercicio profesional en el campo del patrimonio arqueológico. Se puede pasar revista, y aquí estamos representantes de toda la pertinente de la profesión. Podemos pensar quién trabajaba en la universidad vinculado al patrimonio arqueológico a principios de los 80 y quiénes hoy se dedican a esa área, tanto los compañeros del área de Medieval como del Instituto de Arqueología Ibérica. Podemos pensar en la presencia en las instituciones, desde el Ayuntamiento, la Diputación, desde luego la Administración Tutelar, que es donde yo trabajo, la Consejería de Cultura. Y podemos pensar en un montón de profesionales que trabajan regularmente en el patrimonio arqueológico. Hace ya años que no he hecho de nuevo esta cuenta, pero sí recuerdo haberla hecho hace seis o siete años. Entonces, ese año, no recuerdo exactamente cuál era, habían trabajado en Jaén dirigiendo uno o más proyectos de actividad arqueológica, 87 personas. De manera que hemos pasado de dos personas, el director del museo y Arturo Ruiz, hoy catedrático de Historia de nuestra Universidad, a un censo importante. Y luego están todos los demás, que no son directamente arqueólogos o arqueólogos, y también están ahí. La gente que se dedica a la comunicación del patrimonio arqueológico, la gente que se dedica a la conservación. De manera que en este tiempo, y mientras se ha producido esa pérdida, también hemos adquirido una experiencia como nunca en la intervención sobre el patrimonio arqueológico. De ahí viene la pregunta. Si tenemos un patrimonio arqueológico abundante y cualificado, si eso lo sabemos porque lo hemos investigado, y si además contamos con una legión de gente experta en las más variadas tareas alrededor del patrimonio arqueológico, ¿por qué entonces la ciudadanía no sabe nada del patrimonio arqueológico de la ciudad de Jaén? Sencillamente porque en este tiempo no hemos recuperado nada de ese patrimonio para su exhibición ante la ciudadanía. Eso implica que el patrimonio no ha cumplido con las expectativas de las leyes que consideraban que, además de investigado, debía ser dispuesto para el disfrute público. No voy a insistir aquí ahora en los beneficios económicos que hemos perdido con este dejar de hacer, porque es una idea que se repite hasta la saciedad y que no vamos a discutir porque es cierto. Alguien puede venir a Jaén para ver la catedral, para ver los baños árabes, para ver el castillo, pero si tuviéramos más cosas que mostrar, más gente vendría a Jaén o hay dudas sobre eso. Tengo que reconocer que esta afirmación tan tajante, de nuevo, puede resultar injustificada. Eso de que no ha habido aprovechamiento público del patrimonio arqueológico en este tiempo y resulta en parte injusta, porque ha habido también en estos años un montón de gente que se ha ocupado y preocupado de la difusión del patrimonio histórico en general, del arqueológico en particular. Las distintas administraciones, la universidad, los propios profesionales, la sociedad civil. Las iniciativas han sido muy numerosas y han venido de muchos sitios. Por otra parte, ahí está también el Museo de Jaén, donde podéis encontrar algunos de los hallazgos más significativos que se han producido tanto en la ciudad histórica como en Marroquíes Bajos. Ahí tienen, por ejemplo, ustedes esta dama que procede de la Villa de los Robles, en el extremo de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos. No sabemos exactamente quién será, pero tiene todo el aspecto de la encaratriz Domitia, y si no Domitia será alguien que quiere parecerse especialmente a ella. También tengo entendido que el mármol del que está hecho procede de una cantera notable, del Pentélico, del mismo que los griegos utilizaron para levantar el Partenal. De manera que es una obra singular, aunque suscite por el momento más incógnita de respuesta. Es solo un ejemplo del valor y de la riqueza que tiene nuestro patrimonio arqueológico. Y esto se muestra en el Museo de Gén. De manera que algo hemos presentado, algo hemos difundido. Pero, en el fondo, yo lo que me estaba refiriendo a la desproporción tan enorme que hay entre lo poco que presentamos y lo enorme que conocemos. Esto está en la exposición permanente del museo, pero su almacené tan atiborrado de otros muchos materiales que todavía no han encontrado su sitio. En ese sentido, quiero volver a reiterar lo que les decía antes. La primera obligación que tenemos respecto al patrimonio arqueológico es trasladarlo a la generación siguiente. Hemos recibido un legal y nosotros lo simplemente los transmisores. Como la rosa, no mejor sería ni tocarlo. Pero, como resulta que hemos creído conveniente o, en otros casos, no hemos sentido obligados a investigar una parte de ese patrimonio y llegado a este punto, esta parte recuperada debemos conservarla a largo plazo y debemos mostrarla a la ciudadanía. En esa operación, cada sitio ofrece posibilidades y plantea problemas diferentes. Vamos a examinar brevemente tres casos. La plaza de armas de Puente Tabla, Marroquíes Bajos y Otiñas. Se podían haber elegido otros muchos, la ciudad histórica, por ejemplo, pero vamos a centrarnos en esos tres casos que son especialmente distintos entre derechos. Vamos a acercarnos a Puente Tabla. Esta es una serie de fotografías de mi compañero Francisco Arias y su afición por lo ultravioleta. Esto es Puente Tabla. La gran parcela que vemos podería viene a coincidir con la propiedad pública. Realmente, un poco menos. Viene aquí el límite. Y aquí tenemos el Pobla. En este sitio tenemos cumplido la mayor parte de la cadena de decisiones. Primero, el sitio encierra una investigación casi de una generación y de múltiples investigadores e investigadoras lideradas hasta ahora por Arturo Ruiz y Manuel Molina. En este tiempo se ha hecho una investigación excelente. El sitio encierra la secuencia completa de toda la historia ibérica, desde su origen en el bronce final, hasta la llegada de Roma. Una de esas fases muestra una especial integridad, la penúltima, quiero recordar. Y en los últimos tiempos han realizado algunos hallazgos sorprendentes, como la Puerta del Sol y el Santuario Asociado. En ese sitio se adquirió por el Estado, en su día. Una última parcela la adquirió la Junta de Andalucía, cuando ya tenía la transferencia. El sitio ha sido protegido a través del planamiento urbano y, más recientemente, ha sido declarado como bien de interés cultural. No coincide esa declaración solo con la propiedad pública, sino que afecta a un ámbito mayor y, sobre todo, genera también un entorno. La amenaza principal de ese sitio es la distorsión del paisaje del entorno del poblado. No se entiende un poblado ibérico con una implantación tan densa en la vega del río. Se pierde la relación que históricamente ese lugar tuvo con la vega. Y realmente esas edificaciones acosan a la propiedad pública. Hay el problema de orden urbanístico. No hay un problema específico de la zona arqueológica. Hay el problema de la pega de los ríos de Jaén y de la forma de ocupación de ese espacio que hemos tenido hasta ahora. Pero ya les digo, este quizás sea el sitio que, por lo visto, que está a punto. Lo único que faltará será conectar y abrir. De lo que podemos encontrar en Jaén, sin duda, el que tiene un desarrollo mayor. Bueno, pasemos a otro caso. Maroquiel Bajón. Creo que podemos reconocer dónde nos estamos moviendo. La extensión del Renfe aquí, en la primera fase del boulevard, en la segunda, la carretera a Madrid, en este otro lado. Este es el área de expansión más contundente, de la expansión reciente, donde se ha producido con una mayor exhaustividad el crecimiento urbano. Pues bien, el corazón de ese crecimiento ha coincidido con esa actitud, con esto, con un poblado prehistórico que tiene este diseño. Es un plano en el que estoy solapando sobre la fotografía aérea de Narciso Zafra. Como ven ustedes, ese poblado prehistórico, que obtuvo en su día cuatro fosos centrales, rodeados por una muralla en el cuarto, y aún se ha documentado un quinto foso, que no parece razonable que se esté completo, pero sí un amplio acto, desde el final de la playa de vías de la estación hasta la acelerada aquí. Es un diseño muy original, para haberse acometido hace cinco mil años, y demuestra que quien lo hizo, lo planeó y lo ejecutó sobre el terreno, tenía unos recursos excepcionales. Cuando comprendimos, mientras se destruía, que esa era la estructura de este asentamiento, pensamos que eran únicos. Y efectivamente no hay otras muchas referencias. Desde luego, en ese momento, ninguno de nosotros era capaz de prever que en esa época, un sitio poblado tuviera la extensión que tiene esto. Además, como siempre, en la zona arqueológica es importante, no solamente a un poblado prehistórico que ha perdurado hasta nuestros días, está toda la demás secuencia. También tenemos una ciudad islámica sobre ese poblado, que vinieron luego a reutilizar las mismas corrientes del agua subterránea, canalizadas por esos grandes fosos. Tenemos una fase romana importante. Tenemos la primera etapa de la ocupación romana, también la podría hablar José Luis Serrano de ese periodo en Marrías Bajas. En fin, tenemos toda la historia de la ciudad, hasta la llegada del ferrocarril. De hecho, cuando llega el ferrocarril, quiso ser ustedes que quien lo planificara encontró una pendiente curva y suave que es exactamente el cuarto foso. Y de ahí esa forma tan característica que tenía la entrada. Y que luego hemos posibilizado, porque hemos vuelto a construir la calle encima del trazado del ferrocarril. Los que antes de nosotros nadie sabía que esto existía. Pero de alguna forma, aunque fuera intuitiva y práctica, ahí está. En época romana los acuíferos son perfectamente conocidos y están situados en los puntos claves. Los pozos de Noria, que les decía ante Islámica, también lo conocían. Los recursos de este lugar se han estado utilizando siempre. De hecho, aquí, en esta parcela que tantos problemas da con las ranas, donde ya se efectuó en su día una excavación, pero luego no ha venido seguida la construcción prevista. Se localizó este tramo del quinto foso. De manera que este foso, después de ser construido en la edad del cobre, todavía hoy sigue llevando el agua. Se vació, se excavó y se volvió a llenar de agua, que para eso estaba hecho el foso. Después del agua vinieron los tarrares y la vegetación de Ribera y después vinieron las ranas. No hay muchas cosas que funcionen en Jaén y, desde luego, ninguna que lleve 5.000 años funcionando. De manera que esto tiene un valor. En el caso de Marroquía, le ponía esta diapositiva final para que compare la trama que nosotros generamos en nuestra ciudad. La conexión entre las calles, el caos que hay en nuestra ciudad, frente a esta sencilla planificación. Que bien pudiera parecer la onda que deja en la superficie del agua algo que cae, o los anillos de crecimiento de la zona. Y en el centro, supongo que aquí lo podremos observar mejor. Y en el centro hay una parcela conservada para la integración. Ahí, en el centro, y está aquí con nosotros también. La profesora María Oliva Rodríguez documentó un último foso. Hasta ahora hablábamos siempre de cinco fosos y cada uno estaba numerado en su orden. Cuando apareció ese último ya no podíamos revisar la numeración que habíamos asignado. Así que este es el foso cero. Si esta ciudad tuviera un ombligo, este sería el ombligo. Un foso anterior a lo siguiente. Y fue el primer lugar donde se reunió la gente en este sitio que hemos seguido habitando desde entonces. De manera que un ámbito de la ciudad, construido en estos años como un aluvión, que podemos pensar que está en Mancaén o en Pontevedra, porque realmente no tiene ni la arquitectura ni el sitio distintivo. Está rodeado de signos, de evidencias que lo podrían dotar de una identidad que ahora mismo no tiene. El tratamiento en este caso del patrimonio arqueológico, después de las áreas que se han conservado, tiene también otra virtud. Sería como mínimo una mejora urbana. Ahora mismo esa zona tiene el aspecto de una ciudad bombardeada. Los pisos han crecido y las viviendas están construidas. Los espacios públicos son solares abandonados. Los espacios de la conservación arqueológica también. Ahí están. Pero no se ven. Lo que hacen es enturbiar la ciudad actual. Es sin duda una operación de recuperación de ese patrimonio, que está sobradamente pensado, nos permitiría incrementar el valor de las viviendas que ahora mismo existen. Mejoraría su calidad urbana, su entorno inmediato. Pero no estamos en ese momento. De aquí procede esta dama. Fuera de aquí, no, de más abajo. De aquí, perdón. De aquí procede esta dama. Forma parte, junto con la otra escultura. Aquí tiene usted a Diana, pero también aparecía en su día bueno. Forma parte de lo que diría de ser un pequeño santuario. En la ara se consagraban la primera aceituna o la espiga. Y estuvo vigente por la cronología que le damos desde finales del siglo I o inicio del II hasta principios del IV, cuando se clausura. Entonces se clausuró para simplemente exerciar. Se deja de utilizar. Pero al poco tiempo alguien entró y destruyó la escultura, que es la que hemos encontrado así de fragmentada. Y al poco tiempo después edificaron una gran aula doble asillada sobre esta ruina. Esos son los primeros cristianos que han elegido otros sitios sagrados para implantarse. Y están también en Marte. Y pasamos a un último lugar. Esta es la entrada a Otiñá. Aquí Cerro Peleta y aquí el Calab, con un refugio de época islámico. Es también un sitio extraordinario. En ese caso fue declarado no zona arqueológica, sino zona patrimonial. Un concepto distinto establecido en la última ley andaluza. Y quiero recordar que fue el primer elemento que se declaró en toda Andalucía. Aquí se está estimando la calidad del patrimonio arqueológico, pero también se estima el paisaje y los recursos ambientales que lo están rodeando. Aquí tenemos el escenario perfecto, donde comprender el patrimonio arqueológico. Un patrimonio arqueológico que, como en el caso de Marroquíes, como en el caso de la propia ciudad de Jaén, es larguísimo. Allí estuvieron los primeros y estuvieron los últimos hasta su expulsión a raíz de la polguerra. Desde el dolmen o la muralla que cierra el valle es otra singularidad. No están defendiendo un poblado o un sitio poblado, están defendiendo el valle entero. A la pintura ropestre, el castillo que todos conocemos, el barranco de latinaje y su gravado… Todas las secuencias históricas tienen un marco apenas degradado. También tienen el máximo nivel legal de protección. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues esto está todavía en manos privadas. En su momento fue una de esas propias del Ayuntamiento de Jaén. Y en el siglo XIX pasó a manos privadas donde sigue. Si aquí queremos fomentar el aprovechamiento público y en una zona muy amplia, la primera que necesitamos es lo que necesitamos, precisamente, que vuelva a ser propiedad pública para no tener límites en ese sentido. Aquí nos situamos. Aquí tenemos el embalse, aquí tenemos la carretera de la azadilla y la otra que sigue para el pantano. La zona patrimonial vendría a ser algo así. ¿De acuerdo? Y volvemos al inicio. Quiero concluir, porque se trata de un coloquio y no de una conferencia. Así que vayamos por parte. En primer lugar, el patrimonio arqueológico de Jaén constituye un recurso de la ciudad de Jaén y debe ser administrado desde la ciudad, porque forma parte de su propio territorio. Desde luego, el patrimonio arqueológico, como todos los demás bienes culturales, tiene un interés general y, si quieren, un universal. Pero quienes más cerca estamos adquirimos especiales compromisos en la tutela y aprovechamiento de ese patrimonio. Da igual que hablamos del patrimonio arqueológico que del patrimonio monumental. En segundo lugar, buena parte de los males que aquejan nuestro patrimonio arqueológico no son privativos del patrimonio arqueológico. Son los males que aquejan a toda la ciudad y a cualquiera de sus proyectos. El principal de estos males se encuentra en que no tenemos un proyecto de ciudad verdaderamente colectivo. La ciudad se hace y rehace a golpe de interés particular. Estas son las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, pero si no les gustan, rápidamente se las cambiamos. Hemos conocido siempre esa práctica nefasta de la gestión urbanística. Y, por último, no se trata de un problema de recursos. Porque ha habido y hay recursos para la investigación arqueológica, para la mejora urbana, para la promoción de la ciudad como destino turístico, para el empleo y para tantas otras cosas, sino de cómo articulamos esos recursos alrededor del patrimonio arqueológico. Yo no tengo la solución, pero me consta que en la sala hay personas que llevan años perfilando esa solución. Y tengo la convicción de que en este momento podemos proponer un acuerdo sobre el patrimonio arqueológico de Jaén, que suscite un amplio consenso entre la ciudadanía y las distintas administraciones públicas. Si sé lo que no nos interesa ahora, no nos interesa ese rumrum de que todo está perdido en Jaén, de que esta ciudad no tiene remedio. No es así. La única batalla que debemos dar por perdida es aquella que no estamos dispuestos a emprender. Así que, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. Yo creo que es una exposición que a nadie nos ha dejado indiferente. Yo creo que ha planteado muchos temas para el debate y que el preso de SEDE quería que fuera corta y suscitar precisamente entre todos los que estamos aquí ese debate que él acaba de plantear, ¿no? Ese pacto, ese necesario pacto, ¿no? Entonces, pues, os doy la palabra y, bueno, si queréis, alguien intervenir a plantear cosas muy importantes. Yo le lamento, porque a lo mejor por el título se podía crear confusión, que iba a poner diapositivas. Iban a ver cosas diapositivas, que eso parece obligado si se habla de patrimonio arqueológico. Hay cosas muy hipócritas, pero con esta, además presidiéndonos, yo creo que ya estaban cumplidas bastante expectativas. No hacía falta mostrar más. Bueno, pues, lo dejamos aquí, pero tenemos que invitar a la gente a algo, ¿eh? Eso está claro. Yo creo que el planteamiento de... se podía haber hecho desde... Marcelo podía haber hecho un planteamiento desde un punto de vista de lucimiento de su saber del patrimonio y yo creo, francamente, que lo que nos ofrecía ha sido, con esos matices, con los que él luego ha matizado esas afirmaciones, una radiografía realmente bastante exacta de lo que está ocurriendo no solo con el patrimonio arqueológico, con el patrimonio en general y con la ciudad de Jaén. Y justamente termina enlazándolo con lo que él considera que puede ser una de las graves causas que amenazan a ese patrimonio, que es, pues, la voracidad urbanística, la obsesión por la expansión permanente y decir que, bueno, que este tipo de debate nosotros también lo planteamos por eso. Porque una de las ideas de desde que surgimos fue la necesidad de ese debate público acerca del Plan General de Ordenación Urbana, que lejos de aprender de esos tics de la burbuja inmobiliaria, pues, profundiza en ellos y le da la espalda a esa seña de identidad que, como decía Marcelo, nos hace singulares. Esa cabeza nos hace singulares porque estaba allí y es lo que diferencia esa zona de Pontevedra de Jaén, ¿no? Eso es lo que nos otorga esa singularidad. Y, bueno, yo considero que el planteamiento que terminaba diciendo de que, bueno, no hay plan para todo esto como no hay plan para el resto de la ciudad, ¿no? Aquí hay mucha gente, muchos profesionales, gente de asociaciones y demás, ¿no? Que de una u otra manera, pues, están aportando esa llamada de atención, de, bueno, esa obsesión al final termina dando la espalda a la ciudad que tenemos. Definitivamente. Y esa pérdida, como decéis, irreparable. Eso desde el punto de vista del patrimonio y luego, pues, a mí, por supuesto, de haber visto como una lacra económica, ¿no? El Nara a la famosa crisis, ¿no? Pues no hay dinero para nada. En vez de ver las posibilidades, como has planteado, de que el disfrute, el uso, no solo el patrimonio arqueológico, de cualquier tipo de patrimonio, por parte de la ciudadanía, supone una inversión que revertirá también en su día, como todas las inversiones, en la propia ciudad. Primero, en el conocimiento, en el acercamiento de los propios habitantes al conocimiento que tenemos de nuestro patrimonio y nuestro porque esa apropiación de la ciudadanía, esa reivindicación de lo nuestro debe ser importante también porque lo mantenemos entre todos. Y luego, pues, de cara también a una promoción económica, ¿no? No vamos a ser ilusos en vivo inmersa en una profundísima crisis económica y con pocas posibilidades de remontar económicamente. Los delirios expansionistas de los años 90 se han acabado probablemente no vuelvan. Con lo cual, volver la mirada hacia lo que tenemos supuesta en valor se hace desde un punto de vista también económico decisivo, ¿no? Yo creo que eso ha sido, ¿no? Entiendo el guante que… Y hay proyectos, ¿no? Yo estaba mirando cuando estaba buscando la presentación por el proyecto que se presentó hace dos legislaturas municipales sobre Marres que Bajos que están durmiendo el sueño de los justos mientras el yacimiento arqueológico se llena de hierba que lo tapan, que lo destruyen, como dice que al final, pues, un solar o andanado, ¿no? Marín, si al final, yo creo que lo que hemos conseguido durante muchísimo tiempo ha sido aplicada una norma, una norma legal que nos… que ha facultado la capacidad de tener financiación para hacer esas investigaciones. Lo que no hemos sido capaces por la norma es de luego ponernos de acuerdos para conservar y mostrar todo eso. Entonces, el caso de Marroquía es muy claro, pero también muy claro el de Puente Tabla, donde se han invertido cantidades urgentes de dinero en investigación, restauración, y al final, 30 años después, todavía esperamos que se abra un espacio, como decía Marcelo, de acogido. El patrimonio arqueológico, como otros patrimonios, como otros patrimonios históricos, como el patrimonio ambiental, como el artístico, como todo, necesita fundamentalmente la investigación, pero también necesita mucho, mucho de una inversión de cara a ponerlo en valor. Y no es verdad que no hayamos tenido planes generales, también lo ha dicho Marcelo. Hemos tenido planes generales, hemos tenido planes especiales, hemos tenido unidades que se tenían que haber cumplido y que se han saltado. Es decir, no basta solamente con tener los instrumentos. La arqueología ha crecido, el conocimiento arqueológico o la recuperación masiva ha crecido porque las normas han provocado una cohesión en la financiación, hemos obligado a particulares a que financien esa excavación. Si no, no tendríamos muchas de las cosas. Es verdad que lo que ha dicho Marcelo es cierto. Sabemos más que nunca sobre el patrimonio arqueológico. Y sin embargo es verdaderamente mínimo lo que podemos mostrar de lo que sabemos. Y también, Fernando, que ha dicho él, antes eso era un saber de alquimista, era de un tipo solo, por ahí suelto. Ahora hay un cuerpo de profesionales que no es verdad que tienen como otras muchas profesiones los problemas horrendos de trabajar en un mercado que es inseguro y que tiene dificultad con la función pública que haciéndose hacia atrás en vez de hacia adelante la presión de puestos. Pero es cierto que con todo eso que tenemos de más, yo la primera alegría que me da siempre es cuando veo gente como vosotros de iniciativa o gente que hace otro tipo de actividades, plataformas enteras que son capaces de utilizar y que la gente empiece a hablar de estas cosas. Porque Marroquía era muy importante cuando estaba construyéndose y había mucho movimiento a nivel prensa, a nivel de comunicación. Estaba todo el día en boca de todo mucha gente. Después, es que nos acostumbramos a todo, nos acostumbramos a la tana y a la tata, a lo que haga falta. Y sin embargo no es porque allí se haya dejado eso, se ha dejado, porque había que construir ahí un espacio para enseñar. Y lo que no podemos luego después, los sitios que tenían que haberse hecho eso, seguir hacia adelante con que se haga el sol. Las cosas no se hacen solas. Y bueno, a mí me ha resultado, bueno, hemos compartido muchas de todas esas cosas y me ha resultado muy interesante. Lo que pasa es que comprendo que lo de animar ese garebatí a lo mejor así en frío y en frío. Quiero decir que es más cálido a lo mejor en el mundo de las imágenes, pero os lo digo a todas las amigas y a todos los amigos que estén aquí, con las imágenes no hacemos más que lo mismo. Es la palabra que se muestra su balance. Es decir, que hay que ejercitarlo a lo mejor. Una de las consecuencias indirectas de ese dejar de hacer en la zona arqueológica ha sido que en la práctica, porque legalmente no puede ser, pero en la práctica sí, deslegitima la protección. ¿Para qué? Lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué queda de eso? Nosotros sí podemos saber lo que queda, porque estamos familiarizados con el tema y conocemos los fondos del museo y conocemos los solares concretos que se han preservado tendientes de una adecuación que nunca ha llegado. Y, por supuesto, que cuesta trabajo convencer de que hay que aplicar la norma. Sería más fácil aplicar la norma estricta si tuviéramos más consenso de la ciudadanía, pero ¿cómo lo vamos a tener? Si no saben dónde estamos ni lo que tenemos entre manos. No se puede suscitar ningún consenso sobre lo que no se conoce. Nos guste o no, lo más característico del patrimonio arqueológico es que está en el presente. Vale que marroquíes los fondos eran hace casi 5.000 años, pero lo mejor de marroquíes es que nos han llegado al presente. Lo seguimos teniendo ahí. Tienen una oportunidad todavía de, si no, de construir una ciudad marcando ese orden mucho más armonioso que tiene el propio poblado, pero sí por lo menos de reutilizarlo en parte, mejorar la ciudad actual. Al final no hablamos de arqueología. Hablamos de las posibilidades de mejorar la ciudad y de introducir un criterio de racionalidad en la toma de decisiones que normalmente está ausente, consumido por la inmediate. Yo creo que procede, que te reno ya que no hay más palabras pedidas, ¿vale? Sí, Juan. Bueno, Marcelo, yo te felicito porque tu exposición no ha sido tan inocuente, sino una línea que a mí me ha gustado. Te has citado tres lugares emblemáticos de Jaén, aparte del patrimonio monumental, como en Marroquíes, la zona de Puente Tabla y la de Otiña. La Otiña hay que recuperarla. Puente Tabla ya se recuperó, ya hace varias décadas y ello está bastante remunerado. Los de Marroquíes han quedado como pequeñas islas, ¿no? Pequeñas islas con las ranas por un lado y con los alamagos y con los otros y tal, ¿no? Entonces, el problema de esto, desde mi punto de vista, es que la apuesta en valor para que la ciudadanía conozca, disfrute, comprenda y tal, que no es la ciudadanía. Y luego ella apuesta en valor a nivel patrimonial como un eje cultural, un eje que de cara al turismo y tal pueda tener. Entonces, la apuesta en valor de Marroquíes es que los que vendemos un poquillo, yo entiendo mucho yo eso, cuando llegas por allí, te encuentras una serie de espacios que son pequeñas islas, que aquello está, eso, como Lombardeo. Entonces, yo creo que la apuesta en valor de eso y el conocimiento por parte de la ciudadanía habrá que hacerla de una vez. No sé cómo. Eso ya, ahí ya se me va, ¿no? Pero que, bueno, que la ciudad de Jaén ha crecido de una manera bestial hacia el norte y que todo lo que conoce la gente de Jaén es, pues, el elevar, el paseo y tal. Y luego, cuando pasas por allí, yo creo que la mayoría de la población ni conoce ni tiene eventos suficientes para disfrutar y conocer verdaderamente y separar. Y lo después de tablas que lo tenemos también, estos pasos de Jaén, habría que, yo no sé de qué manera revitalizar y poner en valor ese patrimonio, que eso sí está bien consolidado. Entonces, no sé si nos podrían dar alguna perspectiva del futuro. Lo de las pequeñas islas normalmente no ocurre en Marocía. Puede dar esa impresión, pero no son tan pequeñas. Un ejemplo para que te hagan una idea. Esta es la manzana que hagan un riego y el borde de otra, donde se incorporaron, y allí la tenemos, creciendo la vegetación sobre la alberca romana, que a su vez utilizaba el lugar de llegada del agua, al centro, al corazón del pueblo. Esta parcela son zonas verdes, donde la propia ecología se puede integrar en los usos que están previstos. De manera que aquí tenemos una sección entera, el corazón del poblado, del que antes hablaba, que tiene un simbolismo tan importante dentro de la estructura, al borde del cuarto zoso. Todo eso está ahí. Y es una secuencia completa, una sección como si fuera una ración de queso del poblado con un proyecto. Y es muy significativa esa extensión, teniendo en cuenta la circularidad de su estructura. Y en esta otra margen, la siguiente ración de queso, son espacios públicos donde se ha dado pie a una integración en las nuevas edificaciones de los restos extensas e importantes en algunos casos. Efectivamente, el de la Rana está aquí, y lo mismo tenemos aquí, por ejemplo, en el propio trazado del boulevard. Esto lo distinguimos ahora, quienes sabemos que está ahí, que es un camino que sale desde este punto y tiene una extraña trayectoria circular. Lo hicieron exactamente, y me pareció bien en su momento, coincidiendo con el trazado del cuarto foso. Así que cada vez que discurréis por ese camino, debajo lo que tenemos es el cuarto foso, siguiendo esa trayectoria. De hecho, esta imagen de los círculos concéntricos, en el diseño urbano se usó y abusó de ella, y la tenemos repetida en la propia estructura desde la reja que cierra la primera fase a montones de tallos. Y en el otro sector, aquí, es una parcela entera que con buen criterio se dedicó a zonas verdes, en vez de uso industrial que tenía prefigurado inicialmente. De hecho, esta es lo que vemos siempre, cuando llegamos a la rotonda, con un ciprés arriba. Hay otro espacio importante que tiene ahora una plantación mínima, pero que debajo está toda la zona arqueológica a un lado y a otro, porque aquí volvemos a tener otra área pública. Otra, que hemos conocido la ida y venida del asunto recientemente, es otra almazada de época romana situada aquí, en esta zona, en la que hay ese litigio con el lagarto, con el montaje del lagarto. Tenemos elementos significativos. Y los que apuntan a otros elementos dispersos, que simplemente están en el paisaje y que están ahí preservándose. En el colegio Cándido de Nogales, en su patio, lo abrieron entre los dos bloques de edificaciones. Y en el patio discurre otra vez una cosa muy sencilla, un simple empedral. Debajo está el foso quinto entero, por si alguna vez lo tenemos. Pero mientras tanto queda la señal. De manera que efectivamente la destrucción ha sido importante, pero hay espacios más que suficientes para mostrar la riqueza y la variedad de la ocupación del sitio. Esos espacios, lo primero que debería regularse, qué titularidad y qué uso pueden soportar. Porque uno son privados directamente o están ahí en un bimbo. Porque son suelos que ya han escapado al uso para el que estaban previstos. Primero, un asunto legal, claramente, sobre la titularidad del suelo. Y luego lo que se haga ahí, en mi opinión, deberían marcarse en una mejora de ese sector de expansión de la ciudad. Por supuesto que la ciudad histórica necesita una política y necesita intervenir en ella. Pero ahí, esa zona nueva, necesita mejorarla. Solamente porque es impresentable su aspecto urbano, su precaria organización. Es difícil. En marroquí no es fácil. La solución, por otra parte, entiendo yo, debería englobar todo. Por eso creo que no es tan importante que nos centremos en la financiación, que habrá que aburrarla. Sino que de una vez converja la investigación y la toma de decisiones sobre conservación con la ejecución de proyectos reales, la adecuación de conservación. Y, sobre todo, de presentación al público. Hacerlo solo en marroquí. No tendría mucho sentido crear una estructura solo para marroquí. Pero esa estructura puede ser puente de tabla, puede ser marroquí, puede ser opinia. El marroquí está en muy buena posición con el futuro museo ibérico, con el museo actual. Y son espacios culturales que escapan de la ciudad histórica, que también nos hace falta esponjar esos recursos. Yo creo que es imposible. Y ya no pensando el patrimonio arqueológico solo, sino los recursos que ahora mismo están llegando al patrimonio arqueológico de una u otra manera, dirigirlo de otra forma. Hace unos años ya, bueno, unos años ya, ya vamos casi dos legislaturas, se planteó también la necesidad de una empresa pública de arqueología. Pero una empresa que, de alguna forma, ayudara o contribuyera, hiciera factible la aplicación de la normativa. Y pudiera sumar esas otras tareas de mantenimiento de los sitios, de apertura al público. Y hay otras figuras de cómo tratar una serie de bienes patrimoniales dispersos, que me consta que mi amigo y colega en el Piso Zafra se ha preocupado de argumentar y estructurar, que podría ser la solución. Quizás con lo mismo que tenemos. Lo único que debemos es montarnoslo de otra manera. Los profesionales también. Pues se tratará de cómo ese recurso lo ponemos a funcionar en una dirección ligeramente distinta, pero que sea más integral. Desde luego eso nos va a facilitar la protección. Porque lo va a hacer creíble. Te estaba refiriendo al tema del parque cultural, ¿no? La dirección, por ejemplo, de... O sea, es una de las fórmulas que aparece en nuestra legislación, que no se ha usado nunca, son de esas fórmulas que aparecen en la legislación, que cuando llegue la siguiente se eliminará y no sobran ni trena nunca, al paso que vamos, pero ahí está. Una manera de gestión, fundamentalmente entiendo yo, interadministrativa, que vendría a concentrar unos recursos mínimos en el patrimonio arqueológico, pero sobre todo poniendo la énfasis en el aprovechamiento, en hacer posible el aprovechamiento. Con lo que esta ciudad necesitamos empleo. Y no digo yo que tengamos que vivir del patrimonio arqueológico, pero es que todas las actividades que nos propongamos tienen que servir para crear empleo. De hecho, la respuesta ciudadana no es neto en todo. Yo recuerdo el año pasado, en Navidad, es cuando desde el museo se organizaron las visitas. Que hay aquí luego el autobús, después de ver el fondo, por ejemplo, de arte ibero, ¿no? Desde el autobús conectábamos con el puente tabla, en fin, y había una visita in situ y la respuesta fue muy buena y además verlo, a decir, cuando lo ves en el museo a lo mejor lo ves desde la frialdad, ¿no? Como tú decías, de los fondos de un museo, pero conectarlo con el origen de donde sale, de los yacimientos, no sé, la respuesta fue buenísima porque de hecho yo quise hacerla antes, esa visita que se programaron varias y tuvo que esperar. En definitiva, se supone que esa respuesta masiva de los ciudadanos es que también hay, no solo de cara al turismo, sino que también hay esa gana de conocer eso que tenemos. Que como tú dices, muchas veces no se valora porque claro, no se valora lo que no se conoce, no sabe lo que tiene ahí. El recurso, la importancia que puede tener en el modelo de desarrollo que nos hemos planteado en esta provincia en torno al turismo de interior. Esos tratamientos, podemos insistir en eso, pero eso es de las pocas cosas que aceptamos. No creo yo que esta provincia pueda subsistir del olivar y el turismo. Pero en todo caso, en eso estamos insistiendo. Pues lo hagamos coherente. Y ahí con seguridad son siempre concurrentes. El ejemplo que os ponéis de que si conseguimos que un determinado grupo de turismo cultural se desplace a Jaén por la catedral y el impacto que tendría la declaración como patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, está bien. Pero sabemos que esa demanda, como se alimenta, es con más recursos. Con que se pongan a disposición más recursos. En mi experiencia reciente en Cáctulo, nosotros el año pasado tuvimos algo más de 60.000 visitantes. Nosotros no sentimos que hagamos competencia con Baeza Llúveda. Nos viene muy bien Baeza Llúveda. Porque quizás nosotros solos no atraeríamos a Cáctulo a 60.000 visitantes. Pero gente que viene a Baeza Llúveda piensa en Cáctulo. Y para más ventajas de Linares, a menudo se quedan en Cáctulo y van a Baeza Llúveda. En Linares y van a Baeza Llúveda. Eso es lo que vale. ¿Sabes que aquí hemos perdido unas oportunidades muy buenas que se debería replantear? Me acuerdo de una experiencia de Vicente Barba, cuando estaban trabajando en Marroquía, que sí que hicieron un esfuerzo enorme en la ciudad de La Poquicia, que sí que hicieron un esfuerzo enorme por la gente visitada en la excavación. La excavación fue un éxito total. Estaban siempre recibiendo visitas, pero fue terminada la excavación y eso ya se quedó así. Cuando eso es un recurso que podría haber sido utilizado de una forma muchísimo más institucionalizada, no tendríamos el problema que tenemos ahora con los efectos que se han quedado perdidos prácticamente y habría un recurso más para la ciudad. Pero como eso, puedo tomar un montón de oportunidades, en parte quizás porque no se le ha dado tanta importancia a la difusión y a la presentación pública de la de la de la de la de los trabajos. Porque la verdad es que es muy habitual cuando se está haciendo de través de una arqueológica que la gente tenga una curiosidad tremenda por ver lo que se está haciendo. A todo el mundo le gusta ver no solamente si se está haciendo algo, sino enterarse de qué es exactamente lo que está saliendo. La gente está deseando visitar los restos arqueológicos que se están excavando. Vicente Barra lo hizo en aquella ocasión y funcionó muy bien, pero no es muy habitual que te dejen la oportunidad con los problemas de seguridad, con los problemas de cerro compatible con el mismo discurrir de una obra, que es lógico que tiene también su problemática, pero que es una oportunidad magnífica para que la gente empiece a comprender el sentido que tiene todo eso de esfuerzo y convertirse además en un recurso interesante para la ciudad. Pero estamos perdiendo muchas oportunidades en ese sentido. En ese sentido la experiencia de Cártulo puede ser ejemplar. En el sentido de conforme se van haciendo los hallazgos, la ciudadanía, la presencia es cada vez más grande y se va mostrando, se siente ese orgullo de ese patrimonio y como que se retroalimenta ese hecho. Sería inconcebible, no sé, la experiencia de Cártulo sin esa presencia masiva de turistas, de personas interesadas, de colegios, que al fin y al cabo esa es la guan divulgativa la que nos va a poner en balón. Bueno, en nuestro caso eso pretendemos, justamente, esa es nuestra estrategia. Y el conjunto se creó en 2011, en julio del 2011 para ser exactos. Y bueno, pues como comprenderéis, julio del 2011 no son la plenitud de los tiempos en cuanto a recursos económicos. Así que habría que buscar una fórmula alternativa y esa fórmula pasa por el voluntariado, por eso hay que enseñar. Si nos enseñamos no podemos atraer a nadie. Y por la comunicación inmediata de los resultados, para eso existen las redes sociales y para eso hay mecanismos que no teníamos hace algunos años y la gente dispuesta a no ver como un estorbo que nos convirtamos en cierta manera en los monos del circo, pero es cuestión de ordenar ese tipo de trabajo y acompañarlo. Bueno, las experiencias no son nunca trasladables, porque Cáctulo es una realidad en el fondo muy agotada, tiene muchos pasos previos dados. De hecho, el Museo Arqueológico de Linares que está formando parte del conjunto arqueológico, el primer museo arqueológico que tuvimos en la provincia en el año 57. Y Cáctulo tiene ciertas peculiaridades, pero por otra parte son siempre trasladables. El voluntariado en el caso de Cáctulo no lo creamos nosotros, es que el voluntariado es un fenómeno muy activo en Linares y en torno al museo, desde los tiempos en los que estaba Concha ya había ese vínculo. Lo que hicimos es reconducirlo a una actividad distinta y ampliarlo, pero tampoco fue una cosa que creáramos de la noche de la mañana. Son cosas que normalmente se hacen con mucho tiempo y paciencia en la forma de organizarse y en tratar a la gente. Pero sin duda hay que comunicar. Pero comprenderéis la realidad en la que se movió la mayor parte de las creaciones y por qué eso no se podía hacer. Porque realmente luego se iba a tomar una decisión que consistía en dejar a Cáctulo subir, la mayoría de las veces, lo que ya estaba planeado. Así que os ponéis en quién estaba, en el papel de quién estaba promocionando de forma forzada, como apuntaba Baki, esa obra. Si realmente podía tener algún interés en hacer pública lo que se estaba haciendo. Bueno, y llegado a este punto que, por ejemplo, los grandes hitos que has planteado Marroquíes Bajos, Odiñas o, bueno, pues de tabla quizás el peligro, como señalabas, de la presión del crecimiento urbanístico. Pero, por ejemplo, Marroquíes Bajos o incluso el tema de Odiñas, ¿no? Si no se avanza, puede ser que nos encontramos en un panorama dentro de unos años que no haya nada que proteger, ¿no? Siempre se dice que si no se avanza se retrocede. Pero no siempre tiene que ser así. En nuestro caso, es cierto, nos estamos retratando. Porque cuando lleguen los arqueólogos de dos mil años para adelante, lo que verán es la situación que hemos creado en Marroquíes. Esa será nuestra aportación, los tratos del principio del siglo XXI. Yo espero que lo mejoremos un poco, que tengamos algo no tan presentable como lo del cobre, pero que podamos mostrar algo de racionalidad en nuestras maneras de ocupar el territorio. ¿Me parece? Ya he tenido la palabra. Antonio. Bueno, la parte de los delincitarios públicamente, ¿no? Bueno, la idea es que ha expuesto, que es una cosa creo que de lógica, que antes o después de los tres núcleos, ahora se sacamos en Jaén, entre en marcha, ¿no? O se permitan ponerlo en el conocimiento de la gente. Creo que quiero hacer una pequeña virtualización aquí, ¿eh? Siempre que se prepara concienciar a la gente. Yo creo que está ahí concienciado, pero hay un punto que me preocupa realmente. De los tres puntos, de los tres núcleos que han marcado, tanto el después de Darla, como el de Marroquíes, a mí no me preocupa, porque sé que tiene cierta protección, por lo menos está apagado, ¿no? La destrucción sistemática que viene haciendo, ¿no? Y tanto después encontrarán, encontrarán, pues con todo lo que pueda manifestar, ¿no? Para que lo conozca y lo disfruta la gente y representar una economía óptica. Pero hay un punto que ese sí me preocupa, porque me tengo cierto cariño y además también cerca de mi forma de vida, del día a día, no del trabajo, ¿no? Que es el gatismo, ¿no? Todo el mundo habla de la feña, pero yo sé que es el más difícil acceso, el más difícil conocimiento de la gente que sabe lo que existe. Pero siempre me he encontrado con un pareón que realmente me ha extrañado, ¿no? Y es el que no está protegido como la otra. Esto, tanto en Puente de Darla como en Puente de Darla, como en Puente de Marroquíes, pues, ya digo, la destrucción sistemática está paralizada. Tarde lo que tarde se encontrará. Pero los otros que están destruyendo todo un día a día, ¿no? Siempre lo dice la gente, no saben lo que es realmente, pero lo están destruyendo, pues, con todo amor a Dios que hay allí, el de los guerreros, el de la Tania, los Soles, el de los difíciles que eran perreños, ¿no? Y lo están destruyendo, pues, por dos motivos fundamentales. Uno es por la oricia, ¿no? Porque se cree que se puede llevar a pintura de allí, que lo tendría a destruirla. Y otro, por ánimo de destrucción, por el motivo que sea, que me imagino cual es. Pero lo que más me ha extrañado es que siempre que he expuesto en público y no en charlas de un par, ¿no? Sino de correspondía. ¿Qué es necesario? Para hacer eso, abrigo, para hacer todo el parque realmente trayectórico que ya no es un artículo que se integre, pues, siempre, ya le he hecho un trono, le he hecho un trono a la pareja, ¿no? Es muy buenas palabras, sí, sí. Sonríe, pero realmente se pone nervioso porque lo que están pensando en un muerto, no está pasando el tipo, no está diciendo lo que tenemos que hacer, o no, lo que tenemos que hacer, o no, lo que tenemos que hacer. Por eso era, simplemente, puntualizarlo, como a ver, que se pueda decir de eso. Y que la gente lo sepa, a ver si así se vuelve tan sencillo, esa zona, que es de la favorita, de las tres, de los dos, ¿no? Para eso, de los dos, de los dos, de los dos, como es tan dura, realmente es como la señora sur, ¿no? Pues, no está, la gente va, la ve, pero no sabe lo que es, ¿no? Y encima sobrepasa de belleza a esta, ¿no? Porque es la situación que no va a ver, pues, a esta en el punto actual, obviamente, en su fiesta, en el frío, ¿no? Nada más, ¿eh? Tiene sus debilidades, yo creo que la de Otiñales muy compartida, por quienes la conocen, ¿eh? Yo he tenido la experiencia de ir con los alumnos de la universidad, era una práctica obligada para los que hacían la diplomatura de turismo de todos los años, y entre ellos había muchos de Jaén, en la vida había pisado que ellos, ¿eh? Que me he alegrado mucho cuando he encontrado algunos que sí había estado a lo largo de estos años. Pero es un sitio muy desconocido. A veces podemos pensar que lo mejor es que se viera ignorando, es para que no fueran por la pintura. Y en cuanto al nivel de protección, conoces que algunos de los bienes que están allí ya tenían el máximo nivel de protección legal. Otra cosa es la eficacia que desde la administración tengamos. Es una propiedad privada, es una propiedad privada. Bueno, pues es un VIP, ¿no? Pero es un VIP, sí, efectivamente. Aquí tenemos al portavoz de la plataforma de Otiñales, que de esto puede hablar mucho porque además... No, 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 lo planteo porque lo que ha planteado Antonio, es lo que está planteando Antonio Alqui de la cuestión de Otiñales, ¿no? El problema de cómo la protección que tiene es con esa figura, cómo se puede con páginas para llevarlo a cabo en la práctica y no desayunarnos las imágenes de la destrucción sistemática de aquí. Y claro, Marcelo lo señala en su intervención, el problema de Otiñales pasa por la titularidad de Otiñales, claro, porque los dueños plantean cómo va a ser que yo vi que sea suyo. Pero claro, es que tiene un nivel de protección precisamente por el valor que tiene aquello. Lleva mucho la atención que... Yo tengo formación bancaria en Carleto, pero lleva mucho la atención que cuando lleva cualquier grupo a poquito que le enseña las cuatro, Sota, Caballo y Rey, se quedan al final, ¿no? Volviendo a enlazar con la idea de que lo que no se no se protege, no se valora. Ahí estamos. Con nuestro paseíco, ¿no? ¿No ves coincidido? ¿No? ¿Qué es lo coincidido? ¿Qué es lo coincidido? Sin duda es un sitio muy singular dentro de nuestra geografía, muy desconocido y demás, que Jaén tenga sierras, empezando por ahí. Pues efectivamente la ciudad ha mirado siempre a la campeña, pero siempre ha estado protegida en su espalda por la sierra, aunque sea más desconocido. Y no se puede entender Jaén sin esa bisagra, que es la ciudad entre los dominios tan distinta. Y en toda la sierra obtiene un mundo especialísimo. Ahí lo que pasa es que las amenazas urbanas de urbanizar no es tan evidente, no es tan asfixiante como en los otros casos. Muchos de los yacimientos, solo con el desconocimiento, en teoría se mantienen protegidos. Ahí no va a entrar una máquina excavadora, no se va a hacer una piscina, no va a haber una urbanización, no va a haber. Esul, esta retirada del núcleo de proyección la tenemos a 15 kilómetros y cuesta más que el peligro que tiene los dos zonas patrimoniales que tiene Jaén llegue también. Ya ha alcanzado el pulmín de proyección, ¿no? Sería yo resucitado estar en el máximo nombre. Lo único que le falta es la eficacia práctica, la eficacia efectiva sobre el medio. Y eso acercaría a Otiña, Jaén y Puente Talos, lo acercaría a Cactus. En eso sería el mismo partido. Si tú institucionalizas y creas una administración propia, ya tienes gente, la clave, volcada, trabajando sistemáticamente en esa. Y partiendo de esa base, esa es la base, ya podríamos tener el partido. Pero, personal, lo último, que ahora mismo la Consejería de Cultura está en su posición de receta. Y entendimiento entre las administraciones. Estaba hablando del término municipal de Jaén. La Consejería de Cultura, porque es la que conozco y la que tiene la potestad para hacerlo. Es verdad, estamos hablando del término municipal de Jaén, que muchas veces, claro, lo planteo esto porque muchas veces estas cosas al equipo de gobierno municipal que ponen cara de paisaje. En muchas cuestiones, ¿no? Y estamos hablando, claro, es la obligación de la Junta de Andalucía para la puse patrimonio, pero es que es un patrimonio del término municipal de Jaén, de nuestra ciudad. Y el ayuntamiento de Jaén no puede seguir obviando eso. Hay una administración titulada de las competencias de tutela, que en el caso de Andalucía es la Consejería de Cultura. Pero en nuestra legislación, desde la estatal a la que se ha desarrollado en Andalucía siempre es así, las competencias sobre el patrimonio arqueológico o el patrimonio cultural en general son concurrentes de la administración. No se contempla otro escenario que es la concurrencia. Lo que ocurre es que hay problemas de orden político que impiden una mínima racionalidad. Trataba de insistir en eso también. Si la misma fórmula que se utilice cuando eso se consiga, que es desbloquear el tranvía, será la que tendremos que utilizar en otros casos. Pero habrá que buscar cómo se construyen esas fórmulas que son finalmente políticas. De eso estamos hablando. Tener, bueno, detrás de la construcción del patrimonio arqueológico en los últimos 30 años, en todas, en todas las cosas de la Consejería de Cultura. Para empezar, porque no se puede, no se puede hacer excavaciones arqueológicas sin autorización, después porque no se puede hacer la organización, pero realmente cuando tú ya tienes la materia, tienes el conocimiento, tienes los elementos, los vestigios. Eso está en un suelo municipal. La forma de ordenar la ciudad y el municipio es una. Y hay que llegar a... ¿Cuándo te pones de acuerdo? ¿Cuándo hemos podido ponernos de acuerdo? Pues cuando había unos intereses muy particulares que obligaban a todos a entenderse para que el interés particular siga adelante. Realmente, así es como ha sido. Y la mayoría de la gente que está aquí lo sabe, y a lo mejor algunos no, pero los que tenemos alguna edad y hemos estado trabajando... Porque gestionar, como ha dicho antes también Artiso, se trata de personas. Gestionar es tener gente para ocuparse de esos temas. Es decir, si no hay gente que puede ocuparse de esos temas, pues desde la delegación de cultura hay que llevar todo a la provincia, hay que llevar todo lo que pase en tal sitio del otro, y al final no hay muchas posibilidades. Pero desde el municipio de Jaén, yo siempre he sostenido, y lo he escrito en alguna ocasión en el libro que se planteó la justicia, que el tema de Marroquía y el Bajo es un tema municipal. Es que es el desarrollo de una expansión urbana que ha tenido una declaración al máximo nivel de patrimonio ecológico, que tiene una serie de cosas que poner en valor, y ahí hay que ordenarlo. No vale con justificarse en que no se arregla la zona verde porque ahí apareció arqueología. Eso qué clase de gestión es. Apareció arqueología y se reservó para que eso se adecuara. Hay que seguir adelante. Hay que exigir lo que sea. En el caso que hemos puesto en el Gran Vía o otro cualquiera. Sí. Hay que exigir lo que haya que exigir, pero es un tema municipal. No es un tema... Lo que pasa es que yo entiendo que el propio plan general de ordenación urbana que ha aprobado con el equipo de gobierno es una expresión de cómo piensan. El tema de patrimonio es algo que la esturba. Y el tema de Jabalco así un paradigma de eso. De a ver que en Marroquía y abajo se encuentre eso. Es un problema porque aquí ya no se puede hacer un edificio con Cochera. Y lo dejaba el culpo. Es un problema porque como no vamos a hacerlo, no lo queremos, lo devolvemos. Yo creo que era el planteamiento de Marcelo. No hay parte de marco lógico porque no hay para nada. O sea, no hay ni siquiera un plan especial para el conjunto histórico. Yo creo que debemos verlo por un lado más positivo en este caso. Yo creo que sabemos que entre la realidad que prefiguran los planes generales y su papel hay una distancia importante. Lo mismo no es tan importante el plan general porque no se va a ejecutar nunca en la vida tampoco. Que hay cuestión de... Pero que a la concepción que se vive como un problema el tema del patrimonio... Lo que es evidente es que es un tema de planificación urbana y una posibilidad de mejorar la estructura urbana que tenemos. El problema es como conseguir moverse evidentemente la decisión es política. Es política. Yo creo que la clave de todas las cosas que se están diciendo es lo que se está diciendo ahora. Es decir, efectivamente todo el tema además es un tema de voluntad política. Pero no en esta ciudad, sino en otras muchas ciudades o en los pequeños municipios cuando se ha querido hacer patrimonio... En este caso estamos hablando del arqueológico, por lo que se hablamos de cualquier otro tipo de patrimonio. Cuando se ha querido hacer del patrimonio arqueológico en este caso un motor de desarrollo igual a la total y tienen que haber una voluntad pública que se lo crea y que todos a una. Es decir, no vale hacer una cosa para cuatro años porque a los cuatro años llegan siguientes y rompen. Es decir, es decir, que este tipo necesita, como Martelo yo creo que intenta, no se ha trasladado a lo largo de su exposición. Necesita hacer una planificación también de decir a largo tiempo. Aquí no vale con que ahora se planifican cuatro años y a los cuatro años llegan otros y tal, porque al final es un tema de municipios. Al final es una voluntad política. Y cuando hay una voluntad política, da igual quien esté, porque quien esté en cada uno de los momentos tiene que seguir para adelante con eso. Y eso ha pasado en ciudades que han hecho de su patrimonio arqueológico un motor importante de desarrollo en un momento en el que había de diversificar y que han optado por el tema del patrimonio arqueológico. En el caso de Cartagena, clarísimo, por ejemplo, en el caso de Cartagena, es clarísimo, por otros muchos sitios. O municipios de nuestra provincia que están viendo ahora que efectivamente tienen un potencial y quieren vincularse a las distintas rutas que está creando la Diputación. Bueno, en el tema de Castillos, pues en muchos municipios hay animales y empresas que se lo creen y que apostan por eso y apostan en esta y la siguiente y la siguiente. Y van todos a otra. Mientras no consigamos eso, estará igual, porque es un tema de concienciación. Y el tema de Castillos hay una voluntad importante. La han ido durante mucho tiempo y como la hay, no han sacado para adelante y la seguirán sacando, porque ya Castillos se mueve. Y eso no me lo va a poder parar nadie. Pero yo creo que ahí eso es importante, ¿no? Y yo creo que es el tema del plan, es fundamental. La concienciación ciudadana y la concienciación política, de todas. No tenerlos partidos, porque hoy estarán unos y mañana estarán otros. Y como no tengamos claro que tenemos que ir todos a una, esto no funciona. Porque estos proyectos son a un largo plazo, hace unos cuatro años. En esa línea, Carmen, de las noticias mejores que me llevé en la última campaña de elecciones municipales respecto a Linares, fue que cuando le dedicaron, no sé si al ideal o al Jaén, a cada uno de los candidatos una página o página y media, una cosa así, todos hablaban de Castillos. ¿Qué es lo que hace? Sí, sí. ¿Qué es lo que hace? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hace? Sí, sí. ¿Qué es lo que hace? Si no, pues agradezco a su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.